Yo estoy aquí para darte el camino Como todo lo es el mundo Y ya nada puede ser Tus problemas te dominan Y no quieres no verte Cuando la ciencia se termina Y nada puedes hacer La esperanza sigue viva Es que yo aquí tiene poder Si quieres libertad Levanta tus manos Si quieres salud Levanta tus manos Si hay necesidad Levanta tus manos Yo estoy aquí para darte el milagro Si quieres libertad Levanta tus manos Si quieres salud Levanta tus manos Si hay necesidad Levanta tus manos Yo estoy aquí para darte el milagro Hace mucho tiempo En el templo de ayuda Buscaban al maestro Para decir salud A los ciegos Lo que quieres Levanta tu vida Lo que quizás Levanta tus manos Levanta tus manos Si hay necesidad, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si hay necesidad, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Como todo es oscuro y ya nada puede ser Los problemas se dominan y no puedes ser Cuando la ciencia se termina y nada puedes hacer La esperanza sigue viva en el amor que tiene poder Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si quieres ir atrás, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Si quieres ir atrás, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si quieres ir atrás, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si quieres ir atrás, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Si quieres ir atrás, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si quieres ir atrás, levanta tu mano Si hay necesidad, levanta tu mano Él está aquí para darte un cuidado Él está aquí para darte un cuidado Él está aquí para darte un cuidado